La decimosexta legislatura estará conformada por 13 legisladoras y 12 legisladores que representan el 52% y el 48% respectivamente de los 25 curules que integran el recinto legislativo, 10 diputados por representación proporcional y los 15 diputados por el principio de mayoría relativa. Los que repiten son el cuestionado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien ha sido señalado de no comprobar los 100 millones de pesos erogados para ayudas sociales, dinero que salió de las arcas del poder legislativo, pero no entregado a sus destinatarios. José de la Peña Ruiz Chávez estará en el cargo tres años más. Actualmente es el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la decimoquinta legislatura y también fue diputado local en la pasada decimotercera legislatura. Tiara Xelesque de Ariño fue reelegida en las urnas, pero tiene en su haber un triste récord. De las 211 sesiones en las que fue convocada, faltó el 37.4% de ellas, es decir, a 79 sesiones.